No siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás